¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Aar Mi nombre es Giancarlo y hoy dibujaremos a Chloe de La Vida Secreta de Tus Mascotas Bueno, comenzaré primero que estoy dibujando su cabeza Vamos a hacerla de esta forma Y ahora voy a empezar a dibujar sus ojos Voy a trazar dos líneas Más pegadas como al costado derecho Y luego ya, bueno, la parte de abajo Aquí comenzaré a dibujar esta parte de adentro Bueno, ya tenemos los ojos, ahora voy a dibujar la nariz La nariz la vamos a hacer así, un poco triangular Listo Y acá vamos a bajar una línea Y vamos a dibujar Bueno, a dibujar la boca Vamos a dibujar también sus cejas Es como un poco creía Esta gata Entonces bueno, vamos a dibujar así las cejas Vamos acá a dibujar las orejas Vamos a hacer un par de triángulos En cada lado Listo Y ahora vamos a continuar dibujando su cuerpo Es como bastante grande Y un poco gorda, no sé Listo Vamos ahora a dibujar sus patas delanteras Vamos a trazar dos líneas en todo el centro Verticales Y luego aquí, como haciendo aquí el pequeño muslo Del gato, de nuestra gata Aquí tendrían las uñas Lo mismo aquí vamos a hacer El muslo y los dedos Listo Aquí, bueno, estas serían sus patas traseras Vamos a dibujarlas aquí También pegadas A las delanteras Los dedos También los vamos a hacer así Dos líneas nomás Y listo Vamos a unir aquí Abajo Bueno, aquí vendría el muslo también De su pata trasera Vamos ahora a dibujar la cola Vamos a hacer así en punta Un poco grande Un poco larga Y ahora lo que vamos a hacer Es ponerle un par de bigotes Unos cuatro o cinco bigotes Los que más o menos ustedes deseen ponerle Aquí estos Los vamos a hacer un poco más largos Y listo Bueno Vamos ahora a hacer Un par de líneas En los costados Ya Como para mostrar así Su cabello O bueno, su pelaje, ¿no? Así bueno, más o menos Ustedes verán cuánta le pueden poner Y aquí adentro también La oreja vamos a hacerlo Bueno, amigos Ya tenemos a Chloe Espero les haya gustado el video de hoy No olviden suscribirse a este canal Para más videos como este No olviden dejar sus comentarios En la parte de abajo De que otro personaje Desean que realicen un próximo video Últimamente pues he dibujado varios De la vida secreta de tus mascotas No olviden agregarme En mis redes sociales En Facebook me encuentran Como Icaro Rayabajar En Instagram igual Icaro Rayabajar No siendo más Yo me despido Nos vemos en una próxima ocasión Y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!